Si te das cuenta, esta es una sabila pequeña, hay sabilas de varios tamaños, la puedes utilizar medicinalmente o la puedes utilizar para que cuide tu casa o tus casas o los terrenos que tú tengas, de las malas vibras, de las envidias, de los malos pensamientos de la gente que te deseen y que le deseen a tu familia. En este caso, si te das cuenta, es una masita pequeña, esto que ves aquí es estambre rojo, yo lo corté pedacitos, aquí está uno, aquí está dos, aquí hay tres y estos traen una monedita, esta monedita es para la abundancia, para que nunca le falte dinero a tu familia y a ti. Este hilo rojo es para que no, para que las malas vibras, las envidias, los malos pensamientos de la gente o de tus enemigos o las personas, pues nosotros no somos moneditas de oro para que le viene a todas las personas. Y si tenemos enemigos o gente que no le caemos bien, entonces para que no entre esas malas vibras ni malos pensamientos, este estambre rojo lo puedes poner en cada uno de las puntitas de tu sábila. Mira, yo le puse tres estambres y le pegué las moneditas, estas las encuentras en cualquier bonetería o cositas donde vendan velas para la abundancia, para la buena fuerza, para el dinero, estas ahí te las venden y las pegas. Si te das cuenta, ya las pegué, le puse tres moneditas a cada puntita de mi sábila y la vas a poner a un lado donde tengas tu puerta. Esta sábila se riega una vez a la semana, queda de tantito sol porque luego se te seca. Cuando se llegue a secar tu sábila es que las malas vibras o las malas envidias o los malos pensamientos que te dejé la gente, la gente extraña que no sea de tu familia o se lo desea a tu familia, aquí van a recaer y tu sábila se va a secar. Al momento que se seque, pues la tienes que tirar con todo y los arreglitos que le haces y la vuelves a suplir por otra chiquita o por una mediana o por una grande y la tienes que hacer igual, lo mismo para que no te caigan. Estos son consejos que te doy amigas y amigos de YouTube para que tus enemigos o las malas vibras o los malos pensamientos o las envidias no recaigan en tu hogar, siempre protégelo. Protégelo, siempre protégete. Esto fue mi cápsula, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.